Hablamos ahora de una nueva entrega de uniformes deportivos a los consejos departamentales de este país centroamericano. Estos insumos vienen a fortalecer las diferentes disciplinas y de igual forma a promover los nuevos talentos. Escuchemos. Crónica TN8 El día de hoy estamos aceptando lo que es la cuarta entrega de uniformes deportivos a los consejos departamentales de deporte. Estamos siempre destacando siempre el protagonismo de nuestra juventud para seguir promoviendo y proyectándose en el deporte a nivel nacional. ¿Cuántos uniformes están entregando? Estamos haciendo entrega de 1.200 uniformes los cuales serán distribuidos a los consejos departamentales y posteriormente al consejo municipal de deporte de nuestro país. Totalmente agradecida con nuestro gobierno, nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo porque siempre está pendiente de nosotros los jóvenes como deportistas en estarnos brindando uniformes, material deportivo, apoyándolos en las ligas. Ahí está.